Muy buenas noches, fue precisamente en esta plazoleta del tribunal de Caguas donde la calma se convirtió en tragedia pasadas las 4 de la tarde cuando un sujeto de origen libanés decidió abrir fuego. A continuación, el reportaje que resume lo que aquí ocurrió. Estos disparos acabaron con la tranquilidad que imperaba en las afueras de la sala de investigaciones del tribunal de Caguas. El gatillero fue identificado como Roy George, de 33 años. De natural de libanés, que no obstante tiene residencia en Estados Unidos, reside en el barrio Río Cañas, en Caguas, se encuentra bajo la custodia de la policía. El hombre, que no es considerado por la policía como un tirador activo, fue puesto bajo arresto de inmediato. Roy George estaba en el lugar como acompañante de una mujer que sostenía desde hace algún tiempo una disputa vecinal con Ángel Calderón, de 44 años, una de las víctimas de esta escena. A pies de distancia, Roy George también acabó con la vida de Rosa Calderón, de 40 años, hermana de la otra víctima, y quien trabajaba como guardia de seguridad para la compañía St. James, que brinda servicios al tribunal. La empresa declinó a hacer expresiones, mientras que la jefa de fiscales aseguró que se hará justicia. Podemos garantizar que el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico estamos trabajando para procesar a este caballero y poder lograr una convicción más allá de razonable. Más temprano en el día, Roy y la mujer a la que acompañaba se acercaron a miembros de la prensa, alegando que llevaban meses intentando resolver los problemas con los vecinos. En ese momento, la mujer, que más tarde recriminaba a gritos al interior de la sala a su acompañante porque había hecho eso, no imaginaba el fatal desenlace que tanto el comisionado de la policía como la jefa de fiscales catalogaron como un caso aislado. Tanto el comisionado de la policía como el secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico elogiaron la labor de los policías que se preocuparon por poner a salvo a todos los civiles que presenciaron esta tragedia. Desde Caguas, Puerto Rico, Glorinel Soto Rodríguez, Telemundo.